con todos vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha hoy día es 27 de noviembre del año 2018 y en ese orden de ideas le voy a pedir a nuestra secretaria general del consejo que se sirva a pasar la lista del caso señor israel orlando acuña huonco quis señora patricia maría del río jiménez de la vida señora susana stiglis watson señorita daniela lozano vitor señora franca rey camino señor alfredo li gabriel señor martín bustamante castro se encuentra licencia señor jorge de albertis gonzález del riego señora valia barak pastor acusado señor alcalde en relación de la asistencia de la señora valia barak una comunicación el día de hoy que no puede asistir por motivos personales solicita una licencia o solamente comunica comunico bueno entonces tendremos en cuenta eso que es una comunicación nada más muy bien teniendo el cual un reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a lo que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria consejo de fecha 15 de noviembre del año en curso aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el acta mencionada sirvense expresar un señal de conformidad se aprueba por unanimidad de votos de los presentes muchas gracias vamos a lo que es el despacho pero antes de entrar al despacho quería yo mencionar que tenemos aquí en mesa dos premios de creatividad empresarial recientemente obtenidos por la municipalidad esto fue el día jueves de la semana pasada y se nos ha premiado en este caso por gestión pública regional y local y en este otro caso por mediana empresa en cuanto a las prácticas presentadas y el éxito que se ha tenido la práctica presentada ganadora está relacionada con la conservación de casonas en el distrito de Miraflores quiero resaltar el trabajo hecho por los funcionarios y por todas las personas que están involucradas en esa buena práctica en la gestión misma y en también en aquellos funcionarios que presentaron las prácticas porque han sido debidamente reconocidas y eso es algo que nos llena de orgullo a todos quiero también resaltar que de por ejemplo de creatividad empresarial tenemos ya cinco prácticas ganadas en total tres previamente y más estas dos y en el caso de ciudadanos al día tenemos catorce buenas prácticas debidamente reconocidas creo que es importantísimo este este dato porque son diecinueve reconocimientos en estos ocho años lo cual nos muestra que estamos por un buen camino voy a pedir un fuerte aplauso para los funcionarios involucrados en este tema bien muchísimas gracias ahora sí vamos a lo que es despacho la estación despacho señor alcaldesa la secretaría general recibió el oficio número setecientos cincuenta y cuatro guión dos mil dieciocho remitido por el ministerio de transportes y comunicaciones del proyecto especial para la preparación y desarrollo de los décimos octavos juegos panamericanos del dos mil diecinueve mediante este oficio nos hacen llegar la propuesta de convenio de colaboración interinstitucional entre el proyecto especial para la preparación y desarrollo de los décimos octavos juegos panamericanos del dos mil diecinueve y sextos juegos para panamericanos y la municipalidad de miraflores en consecuencia esto tiene que entrar a orden del día porque no estaba dentro de lo que es la agenda propongo a los miembros del consejo que esta propuesta de firma de convenio pueda ser vista en la orden del día aquellos que estén de acuerdo se van a expresar los señales de conformidad se aprueba por unanimidad de votos pasa entonces a lo que es orden del día estoy en la estación despacho señor alcalde en la estación informes y pedidos muy bien eh pregunto si hay algún pedido por escrito en secretaría general no señor alcalde no teniendo pedidos por escrito en secretaría general eh ofrezco el uso a la palabra para algún informe que consideres consideras impertinente no habiendo informes en esta estación vamos a lo que es orden del día proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación consistente en tres mil cuarenta libros ofrecidos en donación de variados autores valorizados en noventa y cinco mil setecientos noventa y cinco con cero nuevos soles ofrecidos por diversas personas naturales jurídicas y donantes anónimos los mismos que se destinarán a las bibliotecas municipales y programas de lectura implementados en la entidad entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación acorde con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo al debate si no tenemos debate procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto de acuerdo de consejo si no se expresaron un saldo de conformidad se aprueba por unanimidad de votos muchas gracias vamos al siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que aprueba a favor de las asociaciones los peregrinos de maús chocica traperos de maús san juan de lurigancho asociaciones en maús san camilo y traperos de maús lima la donación consistente y cuarenta y un bienes muebles que es relacionados a unidades vehiculares dadas de baja mediante resolución de gerencia de administración y finanzas número ciento sesenta y cinco guión dos mil dieciocho cuyo valor asciende a cuarenta y un mil soles de acuerdo con la distribución y detalle que obra en la documentación anexa de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo al debate si no tenemos debate procede procedemos al voto aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto sin expresar los señales de conformidad se aprueba también por unanimidad de votos muchas gracias vamos al siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que opina sobre la petición de cambio de zonificación de residencial de densidad media a educación superior tecnológico para los predios ubicados en calle junín números trescientos treinta y tres trescientos cincuenta y siete y trescientos treinta y cinco y calle general suárez número diez cuarenta y uno del distrito de miraflores presentada por la universidad continental la cual es improcedente conforme con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo y de conformidad con lo previsto en la ordenanza número veinte ochenta y seis al debate si tiene el uso de la palabra la regidora patricia del río de olavide la universidad continental sac es la tercera vez que presenta un no solicitud de cambio de zonificación como antecedentes el ocho de marzo del dos mil dieciocho también se le declaró improcedente ellos pedían un cambio de rdm a e4 igualmente el veintitrés de agosto de este año también se declaró improcedente esta vez solicitan ya no cambio hay cuatro sino hay dos para simplificar algunos trámites como es por ejemplo la pedida del impacto vial que en ecuat en edos no se requeriría presentar este siguen siendo los mismos pedidos de oficinas administrativas la escuela de cursos a distancia en horario nocturno y una edificación de siete pisos para aulas del centro de educación superior tecnológico esta vez también se ha vuelto a hacer encuesta a los vecinos y la consulta vecinal arroja que de las sesenta y una encuestas recibidas nueve nomás son favorables y cincuenta y uno desfavorables la comisión también ha votado por unanimidad en procedente porque seguimos con la idea de respetar la residenciabilidad en miraflores muchas gracias muy bien muchas gracias alguna otra intervención en mesa si no tenemos más intervenciones procederemos a votar este proyecto aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobarlo si van a expresar un señal de conformidad se aprueba por unanimidad de voto muchas gracias tenemos un último punto que ha sido incorporado a la agenda proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de colaboración interinstitucional entre el proyecto especial para la preparación y desarrollo de los décimo octavos juegos panamericanos del dos mil diecinueve y sexto juegos para panamericanos y la municipalidad de miraflores cuyo texto adjunto forma parte integrante del presente acuerdo al debate no teniendo procedemos al voto aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este convenio sirvanse expresarlo en señal de conformidad se aprueba por unanimidad de votos muy bien no tenemos más temas que tratar verdad es todo señor alcalde no habiendo más temas que tratar voy a proponer a los miembros del consejo que se sirvan exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana aquellos miembros que estén a favor de esta exoneración y la ejecución inmediata de los acuerdos sirvanse expresarlo en señal de conformidad se aprueba por unanimidad de votos muchísimas gracias no teniendo más temas que tratar vamos a proceder a levantar la sesión se levanta la sesión para no teniendo más autosuzardi así que si es así no teniendo más autos